Si estamos acá en la agencia es para conocer más personas, para de pronto llegar a encontrar ese complemento que muchas personas buscamos. Hola, mi nombre es Geraldine, vivo en la ciudad de Medellín, tengo 31 años, soy profesional en administración financiera, no tengo hijos, soy una mujer soltera, sin hijos. Disfruto en mis tiempos libres de la naturaleza, de las películas, de todos esos planes como tranquilos que transmitan calma. Me parece un lugar chévere, una metodología chévere para conocer más personas, para interactuar con gente de otros países. Me parece interesante la metodología que utiliza la agencia. Bueno, si hablamos de prototipo de hombre, pienso que yo voy más del físico, voy por la persona. Voy por un hombre respetuoso, un hombre detallista, un hombre cariñoso, que reconozca el valor que tiene uno como mujer. Porque más que buscar un hombre, busco un complemento, una persona que de verdad sea un apoyo, sea un compañero, sea un impulso. Entonces, siempre me inclino más como por la parte emocional, por la persona. Soy muy entregada, soy muy entregada, soy muy cariñosa, soy muy, muy respetuosa en una relación. Sería mucho en un lugar natural, en un lugar campestre. Algo con naturaleza, con silencio, con tranquilidad. Sí, uno. Sí, sí se da la oportunidad, sí. Soy una mujer auténtica, o sea, tengo como mi sello muy marcado, soy muy tranquila, soy pasiva, soy muy conversadora. Me gusta mucho, como ya lo dije anteriormente, los planes tranquilos. Soy muy del hogar, de la casa, poco a poco fiestera. Me gusta mucho estudiar, me gusta mucho todo el tema de aprender, de salir adelante, de luchar por los ideales que uno se proyecta. Si estamos acá en la agencia, es para conocer más personas, para de pronto llegar a encontrar ese complemento que muchas personas buscamos. Y nada, pues la posibilidad de hablar está. Y nada, ojalá sean solo los que de verdad respeten y vean las cosas de una manera positiva. Bienvenidos a Medellín. Esta es la mejor ciudad del mundo. Hola chicos, feliz noche. Quiero presentarle a una hermosa mujer barranquillera. Su nombre es Silvana. Silvana es el número de ID 209038. ¿Cómo estás Silvana? Feliz noche, bienvenida. Hola, buenas noches. Excelente. Bueno, ¿qué te ha parecido el evento de hoy? Es tu primer evento, ¿cierto? Así es. Es mi primera vez que estoy acá y bueno, hasta el momento todo ha sido maravilloso. ¿Cómo te has sentido con el acompañamiento de la agencia, las chicas, el proceso? Bueno, todas muy amables, todo muy organizado, un lugar muy, muy ameno. Es todo chévere. ¿Cuántos años tienes? 31. Qué bueno. ¿Tienes hijos, Silvana? Sí, claro. Tengo un hijo de 10 años. Maravilloso. Maravilloso. Qué bueno. ¿Y te gustaría tener más hijos? Claro, por supuesto. Uno más. Ah, bueno. Maravilloso. ¿Y cuál es tu profesión? ¿Qué estudias? Soy comunicadora social de la Universidad del Norte. Soy egresada en el 2016. Y bueno, actualmente estoy trabajando como community manager. Manejo redes sociales de cuentas de empresas. ¿Y cuáles son esos valores que está buscando en ese caballero ideal? Bueno, un hombre amoroso. Que sea fiel. Que quiera bastante a mi hijo también y me respete a mí y a mi hijo. Y bueno, que pueda llegar a casarme por fin. Ajá, sí. Bueno, esperamos ser parte de tu historia en esta noche, de verdad que sí. Silvana, vamos a agarrar aquí una preguntita súper sencilla nada más, como para ver de pronto que podemos saber un poquito más de ti. ¿Cuáles son los valores que vamos a buscar en ese caballero? Bueno, y para que ellos sepan rapidito de pronto cuáles son tus hobbies, qué te gustan y cómo sería como una cita ideal, una cita perfecta. Una cita perfecta sería un restaurante. Bueno, me gusta mucho la comida china y la italiana. O sea, que te gustaría viajarte pronto hacia Asia. Sería estupendo conocer un lugar diferente. Ven a ver quién por ahí de ustedes chicos le gustaría ir a Asia. ¿Quién quita ir si de pronto conecta con Silvana? Bueno, ya saben que su número de ID es el 209038. Si quieren saber un poquito más de ella, yo sé que ella va a estar muy feliz de recibir sus cartas, detallitos, regalos, todo lo que sea para consentirla. Gracias Silvana por tener ese grato. ¡Chau, chau! Gracias Silvana por ver el video. Gracias Silvana por ver el video. Gracias Silvana por ver el video.